Me encuentro con la doctora Obstetra Socorro Sánchez de Escuela para Embarazadas y ella nos va a contar qué es el Aquajin. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? ¿De qué se trata el Aquajin? El Aquajin es gimnasia acuática, ¿no? Donde tiene muchos beneficios, ¿no? La mamita hace todo lo que es la gimnasia con el elemento agua, ¿no? Y aparte también dentro del agua usamos otros elementos que van a ayudar a la rutina de gimnasia dentro del agua. ¿Y hay algún requisito especial para poder hacer estas clases? Primero, la mamá tiene que estar sana. Sana significa no placenta previa, no contracciones uterinas, no infección urinaria, no infecciones vaginales y dispuesta a hacer la gimnasia, ¿no? ¿Y a partir de qué mes se puede empezar con las clases? Si la mamita ya tiene experiencia, ha nadado en su etapa de no gestante, lo puede seguir haciendo a partir del segundo mes. Para eso nosotros pedimos siempre que la ecografía la tenga a mano y que el bebé esté bien implantado y no haya ningún problema, ¿no? Si no esperamos a partir del segundo trimestre con toda tranquilidad. ¿Y hay que saber nadar para tomar esas clases? No necesariamente, no. Esta es una gimnasia acuática de la mamita embarazada para un buen embarazo, un buen parto y que también después recupere figuras. Ese también es el enfoque que le damos, ¿no? Es mantenerla en forma la mamita y prepararla también para el parto. Sí, hay músculos, por ejemplo, todo lo que es el abdomen le va a favorecer para el parto, ¿no? Porque es lo que va a empujar. La mamita cuando empuje todo este abdomen va a empujar al bebé y de paso cuando ya tenga bebé va a quedar linda. Y he visto que también trabajan en pareja, ¿verdad? Sí, en pareja se trabaja muy bien. El papá se involucra en el proceso de embarazo y parto, ¿no? Entonces el papá también le ayuda a la mamá a hacer gimnasia y él se convierte en un elemento de ayuda dentro del agua, ¿no? Ya lo vamos a ver. La mamá es muy gratificante y también hacemos estimulación prenatal dentro del agua con papá. ¿Y cómo es eso de la estimulación? La estimulación prenatal. El niño en la pancita a partir del cuarto mes se escucha, ya tiene, ya su oídito ya está listo para, está desarrollado, listo para oír. Entonces el papá le habla en la pancita. A veces en la casa no tenemos el espacio adecuado, pero el papá ese es el momento donde lo hace. Trabaja con agua, también estimula motor dentro del agua, ¿no? Excelente. ¿Y algo más que le puedas contar a las mamis que nos están viendo? ¿El aquajín? Ay, mamitas, el aquajín no solamente es para parto natural, es también para la mamita de cesárea, más todavía, porque después de la cesárea hay que esperar unos meses más para volver a la actividad física normal. Entonces el aquajín te va a fortalecer todos tus paquetes musculares que van a intervenir en el embarazo y en un buen par. Súper interesante, Socorro. Y para las mamis que están de repente embarazadas, nos están viendo, ¿dónde te pueden ubicar? Bueno, nosotros tenemos dos locales en Miraflores, en la avenida Pardo 541 y en Lince. Estamos en la avenida Arequipa 2080-307. Visita nuestra página www.escuelaparembarazadas.com. No se olviden, mamás, de que el agua fortalece la capacidad respiratoria, cardiovascular, muscular y te relaja, lo máximo. Excelente, completo. Te felicito realmente, Socorro, por estas maravillosas clases que haces y ya saben, mamitas que están con pancita, anímense a hacer el aquajín.